¡Suscríbete! Cuando los hombres armados Nos tumbaron aquí el jale No hay pedo, aquí hay bastante Pero aquí sigo chambeando Los billetes me están dando Babacush estoy sembrando Y las pacas estoy sacando Carros nuevos manejando Cada año estoy comprando Un Mercedes 550 Ropa de marca bien puesta Y pura lumbre music Por los ranchos bien de viejo Otro pedo viejo Un accidente que cambió a mi vida Acorda de混 investor Un accidente que cambió a mi vida Un accidente como un residente que me ситуaba a mi vida Un accidente que cuadro de manera que se muestra tiene hace falta tra�ca en alma mas Gracias.